Le llamo al señor presidente municipal, le hago saber la preocupación de personal del seguro social, la preocupación personal de mi parte por retirar la Cruz Roja, y concertamos una cita del señor presidente municipal y su servidor para el sábado 18 del mes de diciembre para platicar y ver la manera de acercar personas responsables y bien vistas en Guadalupe Victoria para estar en cargo del patrón de la Cruz Roja. Lamentablemente, el sábado al acudir a la reunión que tenía concertada como presidente municipal, soy enterado por el señor Fernando Cisneros, secretario en particular del señor presidente municipal, que el señor presidente no va a poder estar en esta reunión, más sin embargo que ya la reunión ya la hubo, ya la hubo y ya fue nombrado un patronato para hacerse cargo de la Cruz Roja. Conformaselo como todos sabemos, por el señor ingeniero Daniel Luna y otras personas que lo acompañaban en esto. La Cruz Roja definitivamente, perla, no es una cuestión que es manejarse con tintes políticos. La Cruz Roja no merece eso definitivamente. Y tal no merece que en los estatutos precisamente marca que cualquier persona electa por voto popular no puede ser presidente de la Cruz Roja. Yo creo que eso está muy bien cuidado. Quienes hicieron precisamente los estatutos de esta benemérita institución. Y así como sean las cosas. Pero sí que lo dejo muy bien claro. Quien se enteró después de este problema, y es por la doctora, que es su servidor. Compartí la preocupación, lo consulté y lo comuniqué con el presidente municipal. Quedamos de platicarlo. Lamentablemente no fue así. Y es por ello que surgieron dos patronatos. Pero qué bueno que el patronato que está perfectamente ya constituido, las otras personas que estaban aspirando a hacerse, se sumen precisamente el esfuerzo de este patronato. La verdad, la Cruz Roja necesita de todos y cada uno de los habitantes de Guadalupe Victoria. Qué bueno que se logró, qué bueno que está constituido el patronato. Y qué bueno, y yo invito de veras, invito a las personas que conformaban el patronato, o que aspiraban a otro patronato, se sumen a este. Entre muchos es más fácil hacer las cosas. ¡Gracias!